fíjense mis ustedes que estoy estrenando esta lavadorcita le voy a poner aquí ya la ya le puse la primera vez vamos aquí a ponerle aquí ya estoy lavando aquí unos manteles y mi gabacha de adelantar aquí y ya tiene espuma no le voy a dar muchas lavadas por sólo sacarle la espuma porque como son manteles no tienen el exceso miren y están tan sucios así es que mire esta lavadorcita es portátil es pequeñita no es tan grande y aquí tiene para escurrir la la ropa tampoco la he usado esto está bien esto está recién que la es hoy pero mire que raro traigo no la he usado todavía pues aquí se lo que le eche agua le cayó aquí y esto es la ropita se mete allí o lo que uno lava y esto le pone aquí para que le prensa ya lo voy a enseñar y le pone para escurrir la ropa y tengo una secadorcita y también que es portátil así chiquita allí me voy a secar lo que la hago aquí esto me sirve para hacer mis cargas de lavadas como camisetas ropa así delgada que no sea tan gruesa lo que por lo que pueda caber aquí porque aquí es pequeñito para escurrir según es como para que siete libros en uno en lo que agarra aquí sí pero pero mire 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 la ropa aquí para para lavar aquí ropa que no esté así tan tan sucia o para poner ropa en cloro un rato mira está bien ahorita termina de lavar yo le voto es agua le voy a dar pero no quiero que me quede con olor a jabón le voy a dar como cuatro aguas o aquí está la manguera mire como esto es portátil esto no viene con no se conecta como las otras lavadoras y esto entonces aquí mire saca largo allí y la tira y se lo voy a enseñar cuando me termino ya me paro ahora le voy a botar la agua le voy a poner este aquí está tirando el agua es el agua que me está tirando de los mantelitos mírame aquí va la espuma para abajo sé que guache y de ahí la vuelvo a llenar la vuelvo a echar agua aquí hasta sacarle toda la espuma y que me enjuague quede bien mire ve mire usted para que no diga que es mentira mire va la espumita saliendo bien y ahora le voy a echar más agua ya he terminado casi ya voy a echarle más agüita así me quedo con la espuma y así me quedo con la espuma el sobrante y ahora vengo le pongo aquí para normal y de vuelta y bueno ahorita no le voy a echar más agua ahí tengo el guacalito lleno de agua esto trae manguerita pero no no se la he puesto porque como tengo el filtro de agua y entonces no lo puedo conectar por eso mejor uso un guacal o paila como le llaman en otras partes en el salvador le llamamos guacal tarro cuchumba como es la llave y ahora si ya le echamos el agua que le íbamos a echar ahora sí vamos a ponerle todavía tiene bastante espuma y no le no le puse no le puse jabón de lavar ropa le puse jabón de lavar traste porque de lavar ropa no me gusta para mal lavar manteles por el olor y le eché poquito jabón de lavar traste pero le pero está bastante espuma le voy a dar creo unas tres aguas aparte de esto hasta que me la salga la espuma miren ustedes así en la gran lavadora no es grande la puse aquí en la cocina porque en el baño la cuerda de bien cortita para conectar y como es chiquita tenía otra pero la otra era más grande esta me salió más también hay yo más pequeñita está lo que me gusta lo que me para lavar son 14 libras y para acá son como 7 libras pero la verdad que me gusta por él y por el espacio no es así grandota la que tenía la vez pasada se me le quemó se me fundió creo el motorcito porque la puse en una silla de cuero y esto tenía que entregar entrarle el aire y entonces la fundí y la y la compré porque esté al pobre de mi marido es el que me le toca ir a lavar todos los domingos y y a veces él lleva dos o tres bolsas de ropa de la grandota entonces con esta lavador cita pues aquí la voz y la voz puedo decir que la mitad ropa pequeña que quepa aquí aquí la lado y aquí abajo del sótano o en el tema en el apartamento no me gusta bajar allá abajo porque pasan muchos hipotes y allá abajo y van a ser hechorillas allí la verdad que me da miedo y me da asco también porque son bien sucios de hipotes vienen a hacer drogas allí y a veces se hacen y hacen necesidades del cuerpo se orinan y dejan cosas bien sucias allí por eso no me gusta bajar al lavar allá abajo y con esta cosita pues si la agua y el espacio que es que es bien chiquita creo que es en una 2 tiene dos cuartas y un gem si es pequeñita pero pero lo vale lo vale el precio está como es pequeña me costó 110 la otra me costó como 160 algo así porque la otra era era un poco más grande creo que tenía un tanto más de esto de grande pero si vale la pena para las balochones y quiere los calvetines ropa así pequeñas voy a poner ya la ropa aquí y voy a poner mi delantar mi mantelito ya está mi otro trapito mi otro mantelito aquí está es el gozo aquí está voy a poner aquí voy a poner aquí ya está girando ya así es como ya lo voy a mojar como que le puse 5 minutos ahí cuando ya sé qué hacer me va a apagar vamos a ver cómo me sale ya me paró la gran secada miren los mantelitos están pero bien bien exprimiditos, bien escurridos esto lo que voy a hacer es que lo voy a poner al aire libre tengo la secadora ahí pero como en la secadora pongo pongo otras ropas a secar me gusta esto los manteles a mí nunca me ha gustado ponerlos allí siempre trato de ponerlos al aire libre que se me saquen siempre trato de ponerlos esta es la secadora portátil que tengo yo aquí donde pongo a secar también es chiquita y mire a ver solo se le pone aquí ya está funcionando y aquí que le pone para apagar aquí está lo que le pone para que caliente le pucha los dos botones y a la pinta miren este es el tubo donde sale lo donde sale lo caliente de aquí porque como es portátil no lleva como los otros secadores mire como es mire es así chiquita es igual a la es igual a la lavadora pequeña pero me sirve bastante está secadorcita no hay que agarre la gran barbaridad de ropa pero este si una buena puñada si la agarra pero no hay que agarre la granja ya está no hay que agarre la granja que decide no hay que agarre la granja no hay que agarre la granja que necesito d fernese